No se puede llevar. A mí me parece que vos no querés dar la receta de la llena de ti. Tal vez cuando se apaga la cámara te pones a cosechar fuerte. Estamos en la provincia de Santa Fe. Más precisamente en Carmen del Sauce. Todo esto que ven acá alrededor son plantitas de lentejas de más o menos dos meses. Quiero aprender todo sobre el cultivo de las lentejas y voy a hablar con una de las personas que más sabe en Argentina. ¿Hernán? Germán, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, soy fanático de las lentejas, así que quiero saber todo lo que se pueda. Este es un campo de lentejas, está sembrada hace dos meses. Esta es una variedad nueva que se siembra en mayo. No hay ningún tipo de manejo genético en la lenteja. Se compran las lentejas y vos compras una lenteja mejor que otra, una variedad distinta. Más linda, más clarita, más oscura, pero no hay manejo genético. Yo ya sé tu historia, pero quiero que la gente la conozca. Para mí eso es como una especie de Steve Jobs, que empezó en un garage y terminó, no tan millonario, pero terminó teniendo una gran plantación de lentejas. Sí, no sé si tanto, empezamos en un garage. ¿Cómo fue la historia de esa? Hoy tengo 49 años, empecé a los 19 con mi hermano en un garage en San Justo, provincia de Buenos Aires. Teníamos todos los proveedores de esta zona, comprábamos lentejas por acá, las envasábamos, tenían una maquinita manual y las salíamos a vender con mi hermano. ¿Y salían a vender por los...? Por los supermercados. ¿Y cómo 30 años después terminan en esto? Y a veces uno mira para atrás y no lo puede creer, pero sí. 30 años después terminamos acá. ¿Cómo llegaron ustedes a tener esta variedad? ¿De dónde la traen? ¿Cómo viene? Esta es una variedad que trajimos hace dos años de Canadá, con el apoyo del ICBC. La estamos probando por segundo año, tenemos muy buenos resultados. La relación que tenemos con ICBC es una relación de muchísimos años, es una relación ya de amistad y del garage hasta acá, sin ICBC no lo hubiéramos podido haber hecho. ¿Del garage de San Justo a cuántas toneladas hoy de lentejas? Y hoy estamos en mil toneladas de producción propia y el resto que se compra. ¿Cuántos garage son esos? Como 500 garage llenos. Son muchos, son muchos garage, sí, son muchos garage. ¿Qué le dirías vos a todos esos chicos de 19, 20 años que están luchándola desde un garage o desde donde sea? Se puede, hay que encontrar la veta, buscar, muchas veces hay que tener suerte, pero la suerte se reparte a las 6 de la mañana. Los números de la suerte se dan a las 6 de la mañana. Claro, claro, mientras más números agarrás. Las lentejas florecen en septiembre, se dejan secar en la planta, recién ahí se cosechan y en noviembre llegan en este acoplado a estos hilos donde se guardan y de acá van al mundo. Después del silo pasa esta parte. Acá tenemos tres procesos. Esta máquina lo que hace es limpiar por tamaño. Acá la lenteja, va saliendo todo el residuo que nos sirve. La tierra, la pajita, los palitos. Acá sale lo que es más grande que la lenteja y acá sale la lenteja buena. Y acá sale la lenteja. Exacto. Este es el primer proceso. Acá va la segunda máquina. ¿Y esta qué hace? Esta máquina clasifica por peso específico. Para este lado vienen los granos más pesados, para aquel lado se van los granos libidos. ¿Livianitos? Los granos pesados. ¿Livianitos van para qué? Los livianitos van para consumo animal. De acá pasa una última máquina. El último proceso. Esta es la parte más sofisticada. Esta máquina selecciona por color. ¿Y eso por qué? ¿Porque la lenteja de distintos colores es más fea de alguna manera o la gente no la quiere porque no la quiere? Son distintos estándares de calidad. La lenteja la que se exporta es la más clarita, la más blanquita. Esta es una lenteja de buena calidad. O sea, la máquina sola ve de qué color es cada granito de lentejas. Tiene un montón de cámaras, hay una lluvia de lentejas y todos van sacando fotos y seleccionan. Y ahí las separa por color. Exacto. ¿Dónde pueden terminar estas lentejas? Estas lentejas pueden terminar en Centroamérica, en Europa, en Asia. Estas lentejas pueden terminar en cualquier parte del mundo. ¿Y cuántos kilos de lentejas hay en esta bolsa? En esta bolsa hay mil kilos. ¿Yo me puedo llevar una de estas ahora? Sí, te podés llevar lo que quieras. Dale. Buenísimo. Me voy con una de estas. Dale. Dale. Hasta el martes en Coto. 50% de descuento en pañales Pampers, cacao en polvo Nesquik y café instantáneo Dolca. Y 3x2 en vino fino, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Coto. Hoy les quiero contar el nuevo secreto de Rina Matarazzo. Llegaron sus nuevas salsas listas, elaboradas con ingredientes 100% seleccionados. Te invito a descubrir sus tres variedades. Todo esto que vemos acá son olivos y ahí está el océano Atlántico. Les voy a presentar a Carlos que en el 2001 se mudó acá a Las Grutas para producir el aceite de oliva más austral del mundo. Carlos. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Empezando la cosecha, ¿no? Empezando la cosecha. ¿Qué se siente tener el aceite de oliva más austral del mundo? Es un privilegio en ese sentido, sobre todo un privilegio estar acá tan cerca del mar en función del clima que tenemos acá en esta parte de la Patagonia. ¿Vos de dónde sos? Yo soy nacido en Rosario y bueno, cuando plantamos justamente la gente de acá decíamos que estábamos locos. Así que bueno, de eso ya pasaron 23 años y esto ya es una realidad. ¿Cuál fue tu primera cosecha? ¿En qué año? Nosotros plantamos en noviembre del 2001 las primeras plantas y en el año 2004 hicimos una pequeña cosecha que eso nos sirvió para saber si realmente la zona era apta para producir un aceite de oliva de calidad, que era lo que nosotros buscábamos o no. Y bueno, el 2004 nos dijo que lo que habíamos hecho estaba en el camino correcto. Bueno, ahora es el momento de empezar a cosechar. Este es el rastrillo que nosotros usamos para cosechar. Lo importante primero es no pisar la aceituna que está en el piso, ya que si pisamos la aceituna vamos a estar haciendo el aceite acá y el objetivo es el aceite que sea en la fábrica. Para cosechar, estas son las brindillas del olivo, esta es la aceituna, esta es una variedad que se llama barbequina y vamos a ir rastrillando como si fuera peinando e ir sacando los frutos que van a ir cayendo en esta media sombra. Así que bueno, cuando quieras. ¿Ahí está bien? Sí, sí. Toda la cosecha de ustedes es manual. Nosotros cosechamos totalmente manual y todo lo que se cosecha en el día, nosotros elaboramos el aceite en el día. Más allá de los análisis, ¿vos crees que el aceite de oliva cerca del mar tiene un sabor que lo identifica de alguna manera? Acá en la Patagonia la cosecha se da más bien tardía, por consiguiente lo que tenemos de ventaja es que la maduración de la aceituna después es mucho más lenta. Y lo que hace es que tanto los vinos como los aceites tengan ese diferencial aromático distinto de otras zonas del país. De recolector no me vas a tomar, ¿no? ¿Hablo más de lo que cosecho? Bueno, habría que ver. Tal vez cuando se apaga la cámara te pones a cosechar fuerte, digamos. No, seguramente. Es momento de probar nuestros aceites. Bueno, y tenemos los característicos vasitos azules. Es de color azul para que el color del aceite no influya en la percepción del evaluador. ¿Qué tenemos que buscar acá? Primero vamos a taparlo para ir concentrando los aromas para poder llevarlos a nariz. Vamos a ir calentándolo con el calor de la mano y ahora vamos a llevarlo a boca. Bueno, después tenemos esta otra variedad. La mayor cantidad de tu aceite es arbequina. Sí, sí. La mayor parte del campo es arbequina. Y acá en esta notamos que es súper picante, súper amargo, incluso hasta te deja tosiendo. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. Exactamente. A mí me encanta. Bueno, la verdad que el lugar donde estás y la aventura que emprendiste y el resultado son maravillosos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Cuando llego de los viajes me gusta comer un buen plato de pasta. Y esta vez elegí los espaguetis de morrón de Rina Matarazzo, colaborados con sémola 100% seleccionada para un dente perfecto. Y este oliva que traje de Río Negro le queda genial. Si hablamos de recetas, podemos discutir lo que quieras. Pero cuando vamos a elegir un seguro, no te queda ninguna duda. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. ¿Seguro? La segunda. La segunda Seguros. Lo primero. Somos. La segunda Seguros. Lo primero. Somos. Buenas. ¿Qué tal? Germán, ¿cómo andamos? Estoy buscando el mejor sándwich de milanesa de Argentina. ¿Es acá en Tucumán o estoy en otra provincia? Acá. Estás en el lugar correcto. Tercera generación ya. ¿Vos sos la tercera generación? Así es. Nieto de Chacho. ¿Pero sabés ese sándwich de milanesa? Y algo creo que sé. Bueno, un sándwich. ¿Seguro? Vos tranquilo. Ok. Vamos a hacer una mila. Larguemos la mila no más, Roque. El tradicional. ¿Puedo ver la milanesa antes? Sí. Ahí está. Es el tamaño. ¿Eso es el tamaño de la milanesa? Es el tamaño. Va doble. Doblada a la mitad. ¿Y cómo está panada? A ver. Nada, viste que no me quiere mostrar. Viste la que te miran a vos. Ahí es el secreto. O sea, ahí descubrí el primer secreto. Está panada como no está panada a vos. El primer secreto. Tenemos varios en todo el proceso. El pan. El pan. Mostrame un pan. Nadie me muestra nada. Bueno, ¿sabés qué? A ver. Pan. Pan samuchero. Solamente acá en Tucumán. ¿Con qué carne está hecha? Secreto. Tampoco. Y la salsa. La salsa. No, no. Mayonesa. Mostaza. Ají. Lechuga. Lechuga. Tomate. Y el secreto. La cebollita. Ah, ese es el secreto. De acá, de... Eso es lo característico de nosotros. ¿Ese es de Pablo Chacho? Sí. Él la trae de un viaje a Brasil. La trae y la empieza a implementar. Es un cebollita y un par de cositas más de que... ¿Por qué en Tucumán sale mucho de milanesa? ¿Qué tiene de Tucumán? Porque fue algo de que se empezó a dar culturalmente después de los bailes. Salían y era el bajón. Los grupos de amigos se juntaban. Mi abuelo empezó con un quiojito de lata en los años 70 y... Ah, no empezaron acá. No, 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 no. ¿Cuál es el día que más sándwiches de milanesa vendieron? El 18 de marzo. ¿Cuántos? Es el día que explotó. Y serán unos mil sándwiches tranquilos. ¿Mil sándwiches de milanesa? En una noche. ¿Salen de acá? Salen de acá. Con los muchachos, con todo el equipo. Yo nunca comí un sándwich de milanesa tucumán. O sea que tienen una gran responsabilidad porque es mi primera vez. Hagámonos más. Entra a la freidora. Aceite. Re caliente. El famoso vuelta y vuelta. Levita sobre el aceite. Levita sobre el aceite. Ese me encantó. Puedo usar la palabra levita sobre el aceite porque es increíble. Levita. ¿Así está levitando? Levita sobre el aceite. Se le saca el exceso y pasa para el armado. ¿Pero que ya está cocida? Ya está cocida. Así de rápido. Para mí, yo la pruebo y te digo cómo está panada. Pero vos tenés que decir si te acerté o no. Bueno. Vamos. Lo cultural es que vos podés elegir qué cantidad de cada cosa querés. Ok. Yo quiero un montón de mayonesa o un montón. Un montón de mayonesa. Ahí. Bueno, está bien. Mostaza. Ahí. De esta picante también. Fuerte. 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 Bien. Lechuga, tomate. Cebollita. Y bueno, el secreto de Chacho. Lo clásico. Que la trajo de Brasil. La ollita. Se la parte al medio y al plato. No sé. Está muy bien. Increíble. Está en el lugar correcto entonces. No, no estoy en el lugar correcto. Es impresionante. Tu abuelo estaría orgulloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta me la llevo, ¿puedo? Lleve nomás. Vale. Qué bien dormí. Qué bien dormí. Ahora, un buen desayuno y a seguir recorriendo la Argentina. La Cardeus. La Cardeus. Tenemos una promo a tu medida. Llévate un tamaño superior. Pagá en 12 cuotas sin interés con hasta 50% de descuento y envío gratis. La Cardeus. Tradición de calidad. Y ahora viene una de esas historias que más me gustan. Una nona italiana que se vino en 1948 a San Juan y empezó a hacer achueto balsámico. Vamos a conocerla. Caro. Hola Germán. Bienvenido. Lo estábamos esperando. ¿Cómo va? Muchas ganas de conocer la historia y de probar el acheto. Así que feliz de estar acá. El acheto, el pedacito de Módena en San Juan, hecho por la nona. Está en todo lo que ha hecho. Veamos un poco, ¿no? Dale. Te invito a pasar. Acá sucede la magia. Acá sucede la magia. Esto arrancó en el 2000. Así que tenemos barricas con achetos de diferentes años. ¿La nona en qué año viene a Argentina? La nona llegó en el 1948. ¿Después de la guerra? Fue la guerra, se casó y se vino a Argentina. Y en Argentina le dieron la opción de venir a San Juan. Y se quedaron acá. Y se quedaron en San Juan. Bueno, ¿y esa es la nona? Esa es la nona. A ver. Dona Arletti. Francesca Arletti. Acá la tenemos. La nona arrancó con pipones de roble que son de 450 litros. Esta es la barriquita de la nona. Yo quiero probar cómo se hace. Del más nuevo al más viejo, ¿no? Sí. Vamos para allá. Dale, vamos. Te muestro del que estamos fraccionando. Este ya me lo llevo. Y este te lo llevas. ¿Puedo hacerlo yo? Sí. Este es el más joven. Ese tiene dos años de añejamiento. Pegable. Vamos a probar. A ver, mostramos. Esto es completamente artesanal. Totalmente. No tiene ningún aditivo. No tiene colorantes. Me gusta. ¿Crees que la cerremos? Ya. Bueno, este va para mi casa. Sí. Ahora sigamos. Este es el año en que arrancamos. Este es del año 2002. Y después quiero que pruebes el añejo de la nona de 61 años. Perfecto. Te vas a dar cuenta cuando metas la pipeta, las diferentes densidades y olores que tiene. Si querés vos, probar. Y lo metes. Movela un poquito y te vas a sentir la densidad. Como... No, es una miel. Exacto. Esperar que se llene y apretar. Y ahora lo sacas. Y ahora lo sueltas ahí. Ese es del año 2002. Es increíble. Viste que bueno que está. Esto es para tomarlo así. Y el de la nona, ese podés probarlo metiendo en la cuchara. Te vas a dar cuenta porque si querés olerlo... No se puede llevar. Está atornillado. Ah, este es increíble. Bueno, eso tiene 60 años, 61 años. Un chocolate directamente. Sí. La nona debe estar súper orgullosa. Ella anhelaba esto, ¿no? Y seguimos acá, en tercera generación. Bueno, muchísimas gracias por abrirme las puertas de esta historia. No, gracias a ti. Muy emocionante. Gracias a vos. La Posada del Kenti. Un spa médico en medio de las sierras cordobesas. Con planes para bajar de peso, dejar de fumar, reducir el nivel de estrés y revitalizarse. La Posada del Kenti. Medical Spa & Resort. Ciudad de Jujuy, vamos a parar acá, en manos jujeñas, porque quiero que conozcan a Pancha, que para mí hace una de las mejores empanadas. Pancha. Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Yo lo que quiero es que hagamos un relleno de carne. ¿Podemos? Ah, ya lo tengo. Ya lo tengo hecho. Pero van tres veces que vengo que me decís lo mismo, Pancha. A mí parece que vos no querés dar la receta del relleno este. ¿Y qué relleno podemos hacer? Podemos hacer las de queso. Dale. Tampoco. No las sé hacer esas. Podemos hacer unas de carne para ir cocinando. ¿Querés armar una? A ver. No sé, me das miedo, Pancha. Pero sí sabés que... ¿Eh? No, pero yo hago un repugue... Yo hago un repugue... Acá le decimos el trenzado de las empanadas. ¿La cantidad está así? Sí, hasta que se pueda cubrir el disco. ¿La cierro así? A ver, hagamos los dos. Quizás ahí. ¿Estirás un poquito esto? Bueno, ya no estiré nada. Bueno. Y esto, con los dedos tenés que... Con la yema de los dedos tenés que apretar fuerte para que puedas... Así. Ahí. Ahora... Ah, voy al revés. ¿Y cuántos tengo que hacer? Trece. Ah, no sé. Ya, no me acuerdo. Seis. Seis, trece. Siete. Ocho. Nueve. Y bueno, porque lo hiciste un poquito más grande. ¿Y así? Sí. Ahí está. Te hago otra, a ver. Ahí está. Tiene su estilo también, eh. Sí. Ahí. ¿Cuántos años haces que haces en Bananas? ¿Tú has que cocinas? Sí. Sí. Ah, porque acá se envase, acá se cocinan y acá se doran por arriba. Sí. Esa es la... Depende del horno también. El secreto que sí nos vas a dar, Pancha, es la empanada de queso. A ver, tenemos dos quesos acá. Queso criollo y queso de mesa. Queso criollo. Queso de mesa. ¿Y ahora qué tenemos acá? ¿Papa? Sí. ¿Papa hervida cortada en cubitos? Sí. Más o menos ahí. Ah, y huevo duro. Claro. ¿Esto? ¿Eso qué es? Cebolla, un poquito de ají y pimentón. ¿Y queda un poco picante? Y queda un poco picante, pero no se nota mucho. Bueno, ahora la armamos. ¿Igual? Igual. ¿Ahí? Ahí. Sí. Cuando está así, lo pasás al piso del medio. Sí. Y después arriba y después ya está. Ahí está. ¿Cómo lo haces? En la licuadora también lo podés hacer rallado. Es ají y tomate. ¿Yahua? Ya. Lo ya. Está espectacular. Increíble. Gracias por dejarnos en panas con vos. Presentado por ICBC. Potenciamos el trabajo de los productores de alimentos porque conocemos a nuestros clientes y las necesidades de sus empresas. Cuando tenés ICBC, la querés contar. Escanea al QR y conoce nuestra propuesta. ICBC. Ahí está. Hay otras cosas que ven, según tú.